Tierra llena de buen vino, en mi huelva moderna, tierra llena de buen vino, en mi huelva moderna, tierra llena de buen vino. Tierra llena de buen vino, en la brisa de la hongana, perfumada y la avenida. Donde el fantango vacío, en mi huelva no plegaria, el marido y el rocío. Tierra llena de buen vino, en mi huelva moderna, tierra llena de buen vino, en mi huelva moderna.